Mataquita Lita 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 En la batiza que es la língua Notará, notará de dicha Túla la diaposica Notará, notará de dicha Túla la diaposica Para Pascua, jarej un país 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 Estamos muy contentos por estar en este merecido homenaje al maestro Nilo Soruco, un impulsor de varios conjuntos tarijeños y bolivianos. Bueno, hizo tantos temas tan significativos. También puso música a los lindos poemas de Óscar Alfaro. A continuación, entonces vamos a hacer la cueca, la entrerriana que empieza con tonada y en la segunda parte mi vieja guitarra, que es un homenaje que también hizo a la fiel compañera de los músicos. También agradecer a Assemblea por habernos involucrado en este merecido homenaje.